Música ¿Qué tal? Que están brothers y sisters Les mando un deseo de un año 2024 Sensacional Lleno de paz, de amor De felicidad y sobre todo de salud Que es lo más importante Un abrazo para todos los seguidores Que tienen en su programa Mis amigos Carlos Yeme y Anwar Yeme Dios los bendiga Feliz año nuevo y pásenos a Versallesco Chirongongo pero en serio Música 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 Gracias.